MULCHEN Amigos y amigas de MULCHEN queremos invitarles a través de nuestra oficina de medio ambiente municipal para que realicemos pequeñas acciones, pero que sumadas generan grandes cambios para mejorar nuestro entorno. Súmate a esta y otras iniciativas que estaremos llevando adelante. Con mi papá llevan 22 años haciendo empanadas y quisimos instalarnos con un negocio y nosotros seguimos como el legado, por así decirlo. Cuando mis papás comenzaron, ellos iban a la iglesia y alguien les dijo, mi hermano mayor les dijo que por la masa ellos iban a ser bendecidos. Y comenzaron a darle a las masas, a las masas y por eso, y hemos visto como que ha estado todo bien hasta el momento. Y ahí nació el nombre de Bendita Masa. Hemos contribuido en que, bueno, esto en un momento estaba muy parejo, no tenía ningún atractivo. Y también nosotros creemos que todo entra por la vista. Y que la gente quiere estar en un lugar atractivo, un lugar cómodo. Y quisimos poner pastito allá al lado de la terraza para que cambiara como la visión de esta esquina. La verdad es que mucha gente nos ha dicho que pasa por esta esquina y tiene un toque diferente, hay algo especial. Entonces plantamos el pastito, lo mantenemos, lo regamos, bueno, ahora no es muy necesario regarlo, pero esa ha sido como nuestra contribución. Y la idea era eso, como cambiar un poco la imagen, la visión de lo que es este sector. Más que una iniciativa salió por un tema que no sé si se dieron cuenta, que es como trabajamos con el color café, lo rústico, la madera. Entonces ahí nació trabajar solamente con bolsa de papel, café. Y claro, también nos damos cuenta que ese es un aporte, obviamente, al medio ambiente, ya que no trabajamos con bolsa de plástico. Se da una que otra en solamente momentos muy específicos, pero siempre trabajamos con bolsa de papel en la entrega de todos nuestros productos. Sin duda hay gente bien consciente del medio ambiente y siempre agradece estas iniciativas, sobre todo el tema de las bolsas. Hay harta gente que está con respecto al tema de todo lo que contamina una bolsa también y nos ha dado felicitaciones por tener estas iniciativas también. Bueno, mi mensaje a todos los negociantes de la comuna es que, como decía, con pequeñas cosas se pueden hacer grandes cambios. Plantamos aquí pastitos y queremos seguir haciendo cambios y este es nuestro aporte al medio ambiente y queremos saber cuál es el tuyo también. ¡Gracias! ¡Gracias!